Música Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer dulces de leche, vamos a saborear y vamos a degustar estos exquisitos dulces de cañadas de obregón. Acompáñenos. Música Y bueno, estamos con Joel que nos va a explicar cómo es la labor de los dulces artesanales, los dulces de leche. Música Y bueno, ya hicimos una lima, Joel muestra la lima a la cámara. Hicimos una lima, la de Joel es una lima, la me quedó como un huevo, pero creo que la intención es muy importante, la intención cuenta. Pero yo me quedaría con que mejor nada más me como los dulces y que nos muestres cómo se decoran las demás figuras y las figuras, bueno, ya terminadas. Música Ahora vamos a mostrarle a ustedes cómo es un dulce ya totalmente terminado. Música Y bien, la diferencia entre un dulce de leche que está rojo y un dulce de leche que está completamente de un color amarillento más o menos, es que a veces entre más se está pintando el dulce se sangran los dedos. No, ¿verdad? Entonces no se crean que los dulces tienen sangre, sí, es por el color. Aquí podemos ver un dulce que ya está pintado, es este, ya está seco. El costo de un dulce como este son 10 pesos. Entonces tenemos que valorar realmente nuestras tradiciones, realmente el trabajo de la gente de la región de Los Altos y el trabajo de los artesanos de dulces de leche. Música Vamos a probar ante la cámara los dulces para que ustedes se queden junto con nosotros con un muy buen sabor de boca, se les antojen los dulces y vengan a Dulcería Cañadas con mi amigo Joel a probar estos deliciosos dulces. Esto es Proyecto K. Música Música